¡Suscríbete! 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 Originalmente iba a ser el cuarto DLC de lo que viene a ser el mapa del juego de Call of Duty World at War Pero lo mejor decidieron meterlo como el primer mapa de Black Ops 1 Y esto es algo que pasó debido a que el cuarto DLC coincidía mucho con la fecha de lanzamiento de Modern Warfare 2 Así que tomaron la decisión mejor de retrasarlo para Black Ops 1 Y véanse como por Dios o por la ciencia o por lo que crean todo pasa por algo Imagínense que Black Ops 1 hubiera empezado con 5 Yo sé que evidentemente por un mapa no podemos decir que un juego es malo Pero... Pero... Pero yo sí creo sinceramente que Y no sé por qué chuchas traigo reparto de beneficios y no estoy jugando con nadie Debería haberme quitado esa chicle, pero bueno El caso es que... El caso es que... Aunque muchos le tienen cariño a Black Ops 1 Y aunque por supuesto un solo mapa no define a todo el juego No sé por qué siento que si Black Ops 1 hubiera empezado con 5 Lo más probable, lo más seguro es que hubieran... Lo más seguro es que hubieran este... La gente tendría una impresión muy diferente de Black Ops 1 De la que tienen ahora, que literalmente lo ponen en un estatus de Dios Estoy segurísimo de que la gente... Tampoco digo que lo tacharían de ser un mal juego Pero sí creo que... Pero sí creo que la gente no le tendría tanto cariño Al menos esa es mi opinión No sé qué opinión de ustedes Pero bueno En fin Este... Objetivos Bueno, simplemente voy a intentar conseguir una de las cintas Y... Y activar la canción Esos son los únicos objetivos que tengo Cosas que debamos saber de este mapa Bueno, originalmente iba a estar la Wonder Waffle Bueno, la Wonder Wave Tiene toda la lógica del mundo que la Wonder Wave esté en este mapa Porque, pues de hecho, tiene más sentido que la propia Thunder Gun Porque la Wonder Wave es un arma alemana Y este mapa es también todo de la Alemania Tendría más sentido que estuviera esta arma La Thunder Gun también estuviera en la Ascension Que de hecho está en Ascension Está en el mapa de Ascension Pero no debería estar aquí ¿Por qué la pusieron? Quién sabe A nivel de argumento tiene más sentido que esté la Wonder Pero también digo O sea, no todo puedes basarte en el puto argumento En algún momento vas a tener que decir Güey, por muy argumento que sea Pues hay que también O sea, el gameplay también es importante O sea, yo creo que Yo creo que eso es algo que Oye, mira Y hablando del rey de Roma Umba De una Eh... Realmente Es algo que me sorprende, ¿no? Que... Ahí no quiere decir que sea mejor ¿Sabes? Hay juegos que de verdad No entiendo por qué se ponen en ese plan de Estoy súper aburrido Soy súper adulto Y vaina Y como que... O sea... No sé Digo, o sea Yo... Yo entiendo, ¿no? Que ya como que la gente quiera romper el estigma De que los juegos son solo... Son vaina para niños Pero también digo O sea... No sé O sea, no porque salga mucha sangre Ya es un buen juego O no porque... O no porque el juego sea súper aburrido Ya es bueno ¿Sabes? Es como que... Ahora Me preocupa un poco No sé En qué espacio de arma tengo la Thundergun Me preocupa eso No les voy a mentir Pero bueno Voy a cambiarme la G-Maker por la MP40 Porque soy una MP40 FAQ Ya todo el mundo lo sabe Aquí no sé en qué parte de acá Pero por acá Me consta Que hay Un pinche Eh... Meteorito De los que tengo que activar Para la canción Es que aparte Flaco A ver Gráficos ¿Lo viste? Bueno, no, brillo Lo tengo al máximo Flaco A ver Voy a configurar Bueno, un pequeño... Un pequeño ajuste técnico ¿No? Para aumentar el brillo de esta vaina Porque de verdad Te juro que No veo nada ¿Vale? No sé En qué momento La gente dijo Oye, vamos a hacer Vamos a hacer que la chingadera esta Tenga más oscuridad que la cresta ¿No? Lo mismo pasa con los de World War 2 Y mira que los de World War 2 No... No... Yo no soy de esa gente Que cree que son basura total Pero... Pero flaco También, o sea Qué pedo con la pinche oscuridad Ahora, ¿dónde chuchas Está El puto fragmento Que debo activar? No sé dónde vergas está Pero lo va a picar aquí Cuadro el idiota A ver si... Lo va a andar picando aquí Cuadro lo bestia A ver si... A ver si le llego a dar En algún momento Ah, por cierto La dinámica de los... Ah, míralo Aquí está La dinámica de los Michiru Plus Sigue ¿Vale? En cualquier momento Pa Sale otro Ahí está Les regalé uno Ustedes busquen los otros dos Lo más probable es que el... Uno de ellos ya fue antes Y el otro va a poder que haya sido después Por cierto No hay quien se lo crea ya O sea Ya no le creo La verdad Pero bueno Oye, ya los tres días Cuando regrese con un nuevo AK Ese día Perfecto ¿Sabes? Avanzando Vamos a seguir avanzando Lululululululu Supongo que... A ver Esta es la plataforma de teletransporte Nada gracias Primero quiero conseguir De... Primero quiero conseguir G-money Y quiero conseguir dinero para Para mejorar Todo de un solo Porque tampoco se trata de De hacer esto Más complicado Y pues bueno A ver Cosas que deberíamos saber de este mapa No creo que No creo que le va a saber más porque pues ya Ya todo lo que deberían saber de este mapa ya lo saben Bueno una cosa que si deberían saber En la versión de Black Ops 1 Vale la versión de Black Ops 1 Paso y resulta que Solo había 4 perks Juggernaut, Double Tap, Quick Revive y Speed Cola Que fue lo que pasó Que O más bien que tiene que ver todo esto Bueno pues que no fue No se si hasta Call of the Dead o hasta Moon Pero el caso es que en uno de esos mapas introdujeron el nuevo perk Que era Mulekiki El nuevo perk lo que hacía era precisamente Darte 3 armas que es lo que llevo yo ahora Y después me tiene una actualización donde sale el perk En todas las pinches versiones del mapa Y pues aquí lo tenemos El Mulekiki de hecho lo tenemos ahí en esa zona No se en cual de los dos Si fue en 5 Digo en 5 Si fue en el mapa de Moon O si fue en el mapa de Call of the Dead pero el caso es que en uno de esos dos mapas Ah si Una cosa que se me olvidó mencionar Es que cuando activas el poder en este mapa Salen los Nova 6 Que son como unos bicharracos Ahorita los van a ver Se parecen un poco Míralo aquí está Se parecen un poco Parecen un bicho de Resident Evil hermano Pero se parecen un poco No se si les recuerdan ustedes Pero a mi me recuerdan mucho a los Lickers de Resident Evil Pero bueno Oh mira changuitos a huevo A huevo los changos Los changuitos Changuitos fumalones Bueno también aquí hay una cosa un tanto curiosa Mira Este oso culiao de acá Que mucha gente teorizó de quien podía ser Que chingado significa Que verga La 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 Pues al final no se llegó a nada nunca Pero bueno oye Ahí está el misterio Por si alguien lo quiere tomar en cuenta Vamos a Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que se mush Que se mush Ya sé vamos a Vamos ya Vamos ya Vamos a Vamos a Vamos a Que vamos a hacer Que hacemos Que hacemos Vamos a comprar munición de la Mep Como unas Como unas Si sería la palabra correcta Fragancias Unas Como un perfume de BNA De Brainwini Más fraco me lo voy a comprar Y bueno Volviendo a hablar de BNA Flaco no creo que haya segunda temporada Sinceramente Lo dudo mucho Pues aceptémoslo No va a haber segunda temporada De esa chingadera Pero ni a Pero ni a palos O sea ni a palos Va a haber segunda temporada O sea Si la Si al final la meten Que bien Uy que eso Sonó muy fuera de contexto Pero O sea Si sacan una segunda temporada Chido Pero Pero dudo que no lo hagan Dudo que lo hagan Porque La mayoría de los Trabajos de Triger Son one shots Son series de una sola temporada Lo más probable Lo más probable es que BNA Vaya por el mismo camino Aparte el final de BNA Fue muy cerrado O sea Aparte el final de BNA Pues como que no tenía mucha continuación Entonces no sé de dónde chuchas Se van a agarrar para la segunda temporada Y no creo que la vayan a convertir ¿Cómo se llama? La serie trata de 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 La aceptación Y el racismo Y como meter a A A Shiro O bueno El solo hecho de meter a Michiru Meterle a alguna pareja O algo así Como que perdería mucho El El mensaje ¿No? O bueno También podría ser Ahora que lo Ahora que lo pienso También podría ser Que precisamente Se agarren a eso ¿No? Que la pareja en cuestión Tenga que aprender a aceptarse a sí misma Y que Michiru le ayude Bueno no sé Estoy delirando mucho No sé Pero Algo que quiero llegar Es que no creo que eso pase Pero de entrada Dudo que haya segunda temporada Pero la gente le encantó BNA BNA pegó durísimo Y me consta Porque Joder Hay un fan comic No sé si han visto Un fan manga Llamado Brain New Humans Que es como una Secuela fan made De Brain New Animals Flaco ¿De verdad? No De verdad La gente ama esa serie Una pena que creo Insisto Creo que no va Creo que no va a tener Segunda temporada Creo que ya Hay F ¿Sabes? Ojalá no Ojalá saquen segunda temporada Pero encima Dudo mucho que la pongan en Netflix O sea si Si ponen segunda temporada Lo más probable es que no la pongan en Netflix Lo mismo pasó con la segunda temporada De One Punch Man Lo mismo pasó con esa La primera temporada de Netflix La segunda ya ¿De dónde vergas? ¿De dónde pijas? Van a sacar Bueno no sé Y bueno pues ya que el episodio este No lo pudimos hacer con Pijardo Bueno pues tendremos que hacerlo Con otra persona Bueno no O sea Más bien Tendremos que hacer ese episodio Con En otro mapa No sé El de Ascension No vamos a hacer el easter egg Lo digo porque si viene gente tipo Rex Es decir Es que el easter egg De no sé qué Que la 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 No vamos a hacer easter eggs En esta serie Bueno más que uno Pero encima suponiendo Que la serie siga como está actualmente Porque Si no sigue O sea si por algún motivo La serie se acaba cancelando Dudo mucho que lo vaya Que lo vaya a hacer Pero tengo pensado hacer episodios Bonus de la serie O sea episodios Extras Que no sean de De las De los mapas originales Sino que sean por ejemplo No sé De World War 2 De Infinite Warfare O de Out of Extinction O de algún modo de juego Como por ejemplo El modo pena O el modo rush De Black Ops 4 ¿Sabes? Pero bueno Eso es lo que Todo es todo lo que tenía que decir realmente Vamos 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 gente Vamos Vamos Ay vamos Si lo porcargas como gaming Vamos No sé por qué a la gente le choca eso O sea wey Que me dio risa como lo hice Pues yo lo hago también wey Que pedo O sea ya solo por una cosa que hacemos igual Ya Ya no es copia del otro Ya No sean así por favor De verdad Bueno chicos Comentenme Que mapas Remastered Bar Remix Quisieran ver en Cold War Yo sinceramente quiero un remaster de pueblo De poder se puede Total Ya van a tener transit remaster Ya O sea ya está confirmado Por lo menos como DLC va a estar O sea por lo menos como DLC va a estar El transit remaster ¿Sabes? Por lo menos ya está confirmado así Y si meten transit Lo natural sería que expliquieran pueblo Granja y estación Y bueno Supongo que la gente también querrá ver remasters De los De Mods of the Dead Y todo eso Aunque ya tuvimos remakes Pero La gente quiere ver Lo mismo O sea es que fíjate hasta donde llega el nivel de nostalgia Fook Que les dan remakes O sea les dan Las versiones clásicas Pero con cosas nuevas Y cosas bonitas Para ver Y ellos No, no, no Yo quiero el original Grupo de pendejos Pero bueno Ni tampoco esperen mucho de ellos O sea son nostalgia Fooks Evidentemente Para ellos Todo lo que no sea clásico Es mierda Y ojo Todos tenemos Nuestro lado Nostalgia Fooks Por eso mismo Por ejemplo Yo me compré ahorita La MP40 Y la estoy mejorando En lugar de Tener un arma mejor Hombre la quito ya Por favor Faka points Por favor Uff Uy Uy Estuve a nada de perderlas Menos mal Uff Estuve a nada de perderlas Bueno Ya mejoramos todo de un solo Aquí se dirá Muy importante En la versión de Black Ops 1 En la versión de Black Ops 3 Mejor dicho Se ve como una pinche piedra A secas Es una puta piedra Literal O sea como acaban de ver Es una pinche piedra Es un pedazo de piedra Ahí todo pedorro O sea es Eso es Literalmente Lo que viene a ser La vaina esa aquí En Black Ops 3 Una piedra En Black Ops 1 Era un objeto de elemento 115 Así super bestia Que dices tú No mames Esa mierda me va a violar Ya que es una puta piedra Es un pinche de mármol Es un puto Agokin No sé Alguna vaina de ese estilo No sé Es un pinche Pedazo de No sé De hueso No sé Es el fragmento Con el que se pegó Nike Ahorita que se intentó suicidar otra vez No sé Lo digo porque ya No le crean gente Ya No le crean Ya la primera coló Pero la segunda ya no Y ahora por qué Todo pasó porque Un directo Dije que él era su API Y ya O sea esa fue la chingadera O sea que ese fue El motivo por el cual Se está pegando El de las escaleras No me copies Si me estás viendo Nike No me copies Pero bueno A ver Aquí está la tercera A ver lo que les digo Esa es una pinche piedra No mames Pum Esa es una pinche piedra O sea una pinche piedra Esas vainas Las pone tu mamá En el jardín Porque según son medicinales Esa vaina Pero bueno Tenemos aquí Las Mustang And motherfucking Sally Que qué chingado significa No sé No sé No sé quién verga Es Mustang No sé quién verga Es Sally Y he de suponer Que Mustang Es la de la derecha Es la de la izquierda Y que Sally Es la de la derecha No sé Pura pendejada La que ando diciendo ahorita Sí la verdad Pero qué quieres que le haga We're going for the win Ya me quedé sin baluquis Pero bueno Me vale verga Me vale verga Me vale pito Me vale pito Me vale pito Pum Mejoramos 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 Por ahí pa' capucharlo Ok Alto horno Me vale verga Es la ching Me vale verga Me vale verga Pum A ver Ay puta la wea Aquí no sé dónde estaba La pinche madre esa A la verga Ya no pude Es que quería agarrar Una de las cintas Pero como que aquí no Como que Esa De esa ubicación Específicamente No sé Oh la verga No flaco Me voy a Me voy a acabar suicidando Con esta Con esta vaina Me voy a acabar suicidando Yo Puta la wea Es que otra cosa que veo Mira los Nova 6 No les afecta La chingadera esta El Windows One XP No les afecta Como diría el pijardo Pijardo Si estás viendo esto Eres puto Eres puto Ah Pum Pum Por cierto Acabo ya de terminar De renderizar Del episodio Cuatro O sea literal Mientras estoy grabando esto Es porque ya hay que terminar El episodio cuatro Todavía no lo he subido Por cierto gente Una cosa No sé como chingado lo hace Porque se supone Que no debería pasar Pero Muchas veces Ven el video Ya lo ven subido Pero lo ven en privado Gente Eso es porque los programo O sea los videos Los subo Y los programo Para que se suban A las 12pm Ahora México ¿Vale? Lo digo porque Nike también me puso Oye pero porque lo tenías En privado Que lo programé ¿Vale? Lo programé Lo programé Para que no Para que no se enojen ¿Vale? Es por eso Es por eso Por esta wea ¿Vale? Por esa wea Es por lo que Es por eso ¿Vale? Por eso se Se lo ven Insisto En teoría no debería pasar O sea en teoría Eso no debería ocurrir En teoría Ustedes no deberían Poder ver que están privados Pero Pero por el motivo que sea Si lo llegan a ver Es por eso Pero bueno En fin Esto es lo que tiene que decir Vamos 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 Venga 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 Ok Vamos a Sacar Un vacío de poder Sabroso Suculento Exquisito Y mamador ¿Qué es esto que me dio? Bueno Experiencia cercana A la muerte Más o menos Me dio más o menos Más o menos Más o menos Seis tan peligrosos En Black Ops 3 Es que no les afecta El Windows Y cualquier bicharro Que en Black Ops 3 Al que no le afecte El Windows Wine XP Es algo A lo que le debes temer ¿Vale? Porque mientras Paralizas a los zombies normales Los Nova Te siguen pegando Imagínate que te entierran Nada marico ¿No? Usar teleport Ah Otra vez Intentaré acabar esto Lo más rápido posible Porque tampoco se trata De hacerlo eterno Ey Dígame Ahí está Que no me quería dejar Agarrarla Ojo ahí Ojo ahí Chicos No me quería dejar Agarrarla Me la quería robar A ver Vamos Ya vamos Vamos gente Vamos 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 Niño Vamos Mira Mira Soy influencer Hola Soy influencer Mira Mira Se ve ahí Ah bueno Ya no se ve Pero se veía ahí Se veía Pero ya no se ve ¿Dónde vergas? Oye me puso otra vez En la misma pinche sala Que no mamen Puta madre Puta madre Puta madre Putísima madre Me puso dos veces en la misma perra sala No mames Bueno estoy a punto De verdad Estoy a punto De hacer un pinche corte Y cuando tenga Una de esas dos vainas Voy a regresar Si loco Voy a hacer Bueno voy a Voy a Voy a hacer que esa chingadera ya Que voy a terminar ya esa vaina Y ahorita en corto regresamos ¿Vale? Voy a hacer un pequeño corte Y volvemos En un momento Una deuda con la sociedad Más tarde El dios de Call of Duty existe Y me odia Cabrón Porque Ya me transporte dos veces más Y no Y la primera Me volvió a poner En la pinche madre Que nomás no encuentro El pinche disco Y a la verga Pinches Y en la segunda Pues Directamente me mandó acá O sea Ni siquiera me metieron a zona Directamente me mandó acá Así que creo que lo podemos Seguir dejando por acá Ay Dios ando Esta serie está quedando Más culera De lo que yo pensé Que acá Ya sé que Pues si mi canal Es muy Mucha calidad Pero 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 No sé General Pero bueno Lo vamos a ir dejando por acá Espero que les haya gustado Por favor Dejen su like Suscríbanse Para más Suscríbanse para más gente Suscríbanse para más Y pues nos vamos Hasta la próxima Seguén todos Chao